Previo al Derby Gales, los aficionados del Swansea City hicieron una burla de mal gusto respecto a la muerte de Emiliano Sala, jugador que falleciera tras un accidente aéreo cuando se trasladaba rumbo a Cardiff proveniente de Nantes para cerrar su fichaje con los Bluebeards. Los aficionados hicieron circular volante simulando un pase de abordar con el nombre de Sala, haciendo referencia al avión que cayera en el mar y que costara la vida del exjugador argentino y la del piloto de la nave. Además, añadieron el nombre Michael D. como él, capitán del vuelo, recordando a un aficionado del Cardiff City que fuera asesinado después de un partido entre las selecciones de Inglaterra y Gales en 2011. Swansea City es consciente de la vergonzosa imagen que circula actualmente en las redes sociales antes del Derby del Sur de Gales del domingo en relación con la triste muerte del delantero del Cardiff City Emiliano Sala. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la policía de Gales del Sur, que llevará a cabo una investigación para identificar la fuente inicial, se pronunció de manera oficial la dirigencia del Swansea City en un comunicado. La imagen es vergonzosa y no representa a este club de fútbol ni a nuestros seguidores de ninguna manera. Tenemos una política de tolerancia cero hacia cualquier comportamiento discriminatorio, inaceptable o antisocial, y esto se aplicará rigurosamente antes, durante y después del Derby del Sur de Gales del domingo, añade el texto.